Quiero en este punto dar la bienvenida a Juan Carlos Moíno, gerente de Tecnilab, socio fundador, propietario de esta compañía, constituida ya hace casi 25 años, especializada en la analítica alimentaria y muy especialmente en el aceite de oliva. Juan Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Y el título de esta ponencia no puede ser más apropiado y llamativo en la época que vivimos, el análisis de la aceituna en tiempos de coronavirus. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a EMODA por la labor que está realizando en cuanto a divulgación de conocimiento a nuestro sector y particularmente a los maestros y sobre todo a interempresas por poder hacer lo posible. Bien, si me permitís, durante la presentación voy a apagar la cámara porque tuviésemos algún problema de conexión. Bien, análisis de aceituna en tiempos de coronavirus. Voy a hablar sobre cómo puede ayudarnos la tecnología o qué podría aportar la tecnología para ayudarnos a paliar en cierta manera este problema tan grande que se nos está presentando. Bien, voy a empezar por algo muy fuerte, pero que puede ocurrirnos. El COVID-19 infringe 2.000 millones de pérdidas en el sector italiano del aceite de oliva. Esto es algo que nos puede ocurrir. Entonces, simplemente lo pongo para que lo tengamos en cuenta y, sobre todo, nos ponga un poquito encima de la mesa el problema tan grande que podría surgir si no nos gestionamos de forma adecuada. Podemos ver que en todos los medios, no solamente en medios de nuestro sector, sino en medios generalistas a nivel nacional, es algo que está de forma recurrente apareciendo, como puede ser la BC, la Vanguardia, etcétera, y eso nos hace ver que no es algo baladino, sino que realmente preocupa y preocupa muchísimo. En referencia a esto, me gustaría resaltar un par de artículos, en este caso de Alfonso Montaño, en el que dice qué ocurriría si a mitad de diciembre se cierran el almazara 15 días por un brote de molineros. ¿Quién arranca el almazara? Pues tienen más razón que un santo. O sea, qué ocurriría. Pues directamente tendríamos que cerrar el almazara. Pero yo iría un paso más allá. ¿Qué pasaría si tuviéramos un problema de un brote en el personal de recepción? Pues que va a ser igual de grave. Es decir, si se nos pone mal un molinero, la hemos liado, pero si se nos pone mal alguien del turno de mañana en recepción, la hemos liado igualmente. Es cierto que a lo mejor no es personal tan sumamente especializado como puede ser un maestro de almazara, pero sí son personal especializado porque tienen un alto conocimiento de cómo funciona nuestra recepción. Apertura de tolvas de recepción, manejo de velocidades de descarga, manejo de velocidades de cinta, posibles altascos en las limpiadoras, manejo de las tolvas de almacenamiento, etc. Por lo tanto, está clarísimo que es un problema muy importante. En referencia a esto podemos ver también que es un problema que preocupa muchísimo dentro de las almazaras. Podemos verlo aquí. Si de repente llegan todos los remolques y camiones al mismo tiempo para hacer entrega de la aceituna, posiblemente haya colas, esperas en el principio que no deberían ocurrir. Bien, cuando profundizamos un poco en el tema, nos damos cuenta de que el mayor vector, donde tenemos el mayor vector de posibles contagios es en la recepción. ¿Y por qué es en la recepción? Es lógico, porque es donde estamos teniendo contacto con personal externo de nuestra fábrica. Entonces, nosotros podemos tener un montón de precauciones dentro de nuestra fábrica, hacer burbujas para que no se nos mezcle la gente de recepción con la gente de fábrica, con la gente de almaceno, de bodega o de oficinas. Pero si luego nos relacionamos con la gente o con las personas que están entrando en nuestra almazaras para hacer las descargas, no hemos avanzado nada. Y al final la haríamos igual. Entonces, importantísimo evitar el colapso. Entonces, ¿cómo podemos evitar el colapso? ¿Cuál sería la clave para poder evitar un colapso en la recepción? Pues reducir el tiempo de espera y manejar las descargas lo más rápidamente posible. Y ahí es donde entra la tecnología. ¿Cómo podría ayudarnos la tecnología a poder manejar de la forma más fluida posible y a la mayor velocidad posible las descargas? Y sobre todo sin tener posibilidades de contagio. Si vemos ahora mismo una almazara tradicional, que puede ser cualquiera, una almazara privada o una cooperativa cualquiera, tenemos la zona de espera, zona de descarga, limpieza, etc. Entonces, ¿cómo se están produciendo ahora mismo las análisis o cómo estamos realizando ahora mismo en el 99% de las almazaras los análisis de recepción? Bien, los análisis de recepción se están realizando en la mayor parte de las almazaras dentro de la cabina de recepción, en la que normalmente tenemos mínimo dos o tres personas. Una de ellas normalmente se está ocupando del manejo de tolvas de descarga, apertura de compuertas, velocidad de cintas, etc. Y otra o otras dos, en la mayoría de los casos, se ocupan de realizar los análisis de calidad para conocer qué tipo de materia prima nos está entrando. ¿Y cómo se realizan los dos análisis? Es muy sencillo. Una de las personas tiene que salir de la cabina, recorrer la zona de patio, irse hasta esa zona normalmente accesible para tomar la muestra, o si tiene toma muestras automático, caerían en una tolva que tienen que ir a recoger, volver a la sala de control de descarga y realizar las análisis. ¿Y cómo realizar las análisis? Pues tiene que manipular bolsas de plástico, el molino para realizar la molienda de la muestra, manejar todos los utensilios de laboratorio, el propio equipo, etc. Y aquí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Pues porque esta persona, además de que está constantemente saliendo al patio, con el riesgo que eso conlleva y desmezclase posiblemente con personal externo de la almazara, también tiene que manejar todos los utensilios de laboratorio y la maquinaria. ¿Qué ocurriría si no se tienen en cuenta las precauciones sanitarias? Como puede ser higienizar constantemente todo el material que hemos tocado, que sabemos que eso puede ocurrir. Cuando cambia el turno, pues salimos corriendo y no higienizamos adecuadamente. Pues que si tenemos la desgracia de que alguien ya está contaminado, el siguiente turno se va a volver a contaminar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos evitar este vector de contaminación? Ya no solamente por agentes externos, como pueden ser las personas que entran a nuestra almazara, sino por agentes internos, como pueden ser posibles contagios por contacto en herramientas. Pues con la medición online. La medición online nos posibilita, colocando sistemas de medición sobre cinta transportadora, el mejorar ostensiblemente el procesamiento de las descargas, ya que no tenemos que tomar muestras de ningún tipo, sino que el sistema se alimenta por sí mismo de la muestra, de estar encima de la cinta transportadora y está constantemente midiendo. Y con una ventaja de que medimos toda la descarga, no solamente medimos una muestra de 100 gramos tomada de un kilo, y a su vez de 30.000 kilos, sino que estamos midiendo absolutamente todo lo que pasa por la cinta transportadora referente a esta descarga en concreto. Entonces, con este sistema tenemos la posibilidad de trabajar de forma desatendida, sin ningún tipo de preocupación por parte del personal, ya que trabaja por sí sola, y sobre todo en sincronización con el software de pesada y el ERP en el caso de que quisiéramos. La forma de trabajo sería, entra el carro o el camión de descarga, se realiza la descarga, se identifica al socio de la forma habitual, descargamos la aceituna, y en ese mismo momento ya empezamos a medir, ya que el sistema está sincronizado con el software de pesaje. Por lo tanto, sabemos que durante el tiempo de descarga, tenemos sincronizado nuestro medidor con esa pesada en concreto. Se realiza el pesaje, se termina la medición, y ya se han integrado todos los datos de calidad, de grasa, humedad y acidez, junto con la cantidad de quilos que ha tenido esa descarga, identificación del socio, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema no solamente agiliza el procesamiento de descargas, sino que posibilita el que tengamos menos personal en riesgo y menos personal dedicado a estas tareas. Y además, conseguimos la integración completa tanto con el sistema de pesaje, como con el sistema ERP en el caso de que lo tuviéramos. Lo que esto posibilita es que al final no tengamos, al final del día, no tengamos que andar descargando la información que hemos obtenido en el pesaje para mandarla por email o en un pendrive y para llevarlo a la oficina, etcétera. Todo el sistema de información estaría integrado y por lo tanto estaríamos también agilizando la gestión de la propia almazada. Y sobre todo, lo más importante es que lo manejamos con una sola persona. Y las otras dos personas que teníamos anteriormente en la sala de control la podríamos utilizar o bien para otras gestiones dentro del patio o para echar una mano en otras áreas del almazón. Bien, el sistema como he comentado es completamente transparente al usuario. No tiene que hacer nada. Una vez que está instalado él ya se ocupa de estar en contacto con el software de pesada, de gestionar la información y sobre todo de saber cuándo hay aceituna y cuándo no hay aceituna dentro de la cinta transportadora o sobre la cinta transportadora. Lo hace de forma inteligente. Como he dicho, el sistema es completamente transparente pero si quisiéramos si quisiéramos podríamos analizar partida por partida. Voy a intentar hacer una simulación. Aquí lo vemos de forma en una foto pero voy a intentar hacer una simulación para que se vea de forma real cómo funcionaría el sistema. ¿De acuerdo? Eso está trabajando por detrás y no se tiene por qué ver. Ahora, si en un momento dado quisiéramos verlo podríamos hacerlo y podríamos ver también cosas muy interesantes como vamos a ver ahora. Por la mañana llega el personal le enciende se conecta y ya estaría trabajando. Mientras hay cinta el sistema no emite datos. En el momento que empieza a aparecer la aceituna el sistema empieza a emitir esos datos en sincronización con el número de ticket o el número de pesada. Aquí podemos ver que mientras hay cinta el sistema sabe que hay cinta y cuando hay aceituna ya está midiendo. Cada uno de estos resultados que veis es el resultado de 250 mediciones. Os podéis dar cuenta de la velocidad a la que va el sistema. Y aquí nos va apareciendo ya los parciales de toda la descarga. Aquí podemos ver identificados también qué son cada una de las cosas. Esto sería aceituna y esto sería cinta. Bien, en el momento que hay cinta ya vemos que no hay nada. Y también nos da una idea muy clara de cómo es esa partida. Entonces yo puedo ver que puede tener una partida más o menos homogénea en cuanto a la grasa. en un principio o durante la mitad o más o menos el grueso de la descarga pero veo que al final de la descarga de repente estoy teniendo altas concentraciones de grasa con respecto a la media que podemos estar hablando de unos 16. y aquí podemos ver que tenemos 20, 19, etc. Y que además eso corresponde como es lógico con una bajada de la humedad y curiosamente con un aumento de la acidez. ¿Qué quiere decir eso? Pues que posiblemente haya habido algún descuido y o bien se está mezclando aceituna de suelo o hemos tenido algún problema en cuanto al almacenamiento lleva más tiempo almacenado esta aceituna y nos ha mezclado con aceituna que viene ya directamente fresca recogida del día. También es importante saber que cuando si en algún momento dado tenemos un problema durante la descarga y hay un corte por ejemplo un corte que se ocurre muchas veces tenemos un corte durante una pesada y luego se vuelve a reanudar el sistema estaría identificando que no tiene aceituna en ese momento pero sigue consciente de que pertenece a esa pesada es decir hasta que el software de pesada no diga he terminado nosotros seguimos atentos digamos que seguimos identificando esa pesada identificando esta muestra como parte de esa pesada entonces es un sistema que nos permite poder eliminar eliminar el contacto entre personal de nuestra fábrica y personal externo de nuestra fábrica pero también permite el que nuestro propio personal de la fábrica no tenga contacto con nada que no sea su propio trabajo y además reducir sensiblemente la necesidad de personal en la recepción y aumentando la fluidez en la recepción lo que significa que cuando antes estamos procesando una muestra por cada una descarga cada diez minutos más o menos teniendo en cuenta la medición adline encima de con un equipo sobre mesa aquí la descarga dura lo que dura de la descarga ni más más ni más menos en el momento que ha terminado la descarga ha terminado no tengo ni que tomar una muestra o una alícuota de control ni tengo que desplazarme a tomar una muestra para luego analizarla etcétera etcétera por lo tanto estaría dos minutitos si no ya ya ha terminado simplemente eso que es un sistema que nos permite como ponemos aquí ya las conclusiones está completamente transparente el usuario aunque si queremos podemos analizar cada una de las descargas porque además quedan almacenadas y las podemos analizar numéricamente también sin la red humana Juan Carlos no vemos las conclusiones no sé si has dejado de compartir la pantalla no 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 he puesto la cámara ahora te veo ahí pues la comentamos así directamente si las comentamos así directamente si te parece esas conclusiones para no otra vez a retomar el tema de la pantalla ahora ahora perfecto pero un segundo ahí estaban las conclusiones no decir que aunque es un sistema que nos va a ayudar muchísimo para controlar posibles vectores de contaminación es un sistema de largo recorrido quiere decir que nos va a ayudar de aquí en el futuro a rentabilizar nuestra producción desde el punto de vista del conocimiento desde el punto de vista de la gestión de la información y también a la hora de la agilidad del proceso o sea que podemos utilizarlo en este momento por las cuestiones del COVID pero que en el futuro va a seguir siendo igualmente rentable ya que nos va a permitir la agilidad en la recepción seguro seguro además es uno de estos elementos que ahora se han desarrollado por las circunstancias actuales y que seguro que vamos a pero que seguro que tendrán una grandísima utilidad de cara de cara al futuro muchísimas gracias Juan Carlos aquí está el contacto para que podáis contactar con Juan Carlos Moino y con con los técnicos de TecniLab y todas las preguntas nos las podéis hacer llegar todas las preguntas a través del chat o posteriormente a la jornada y se las haremos a llegar a Juan Carlos Moino para que para que os las os las resuelva Juan Carlos muchísimas gracias por participar por patrocinar este encuentro y hasta la próxima un abrazo un abrazo